Yo soy Maximiliano. ¿Cómo estás, hombre? ¿Todo bien, hermano? Estamos aquí en Sushimura, Cusco. Está bien bacano el sitio por acá, bien acogedor. Y este parcero nos va a enseñar a hacer un cevichito bien bacano. ¿Cómo es la vuelta, pues, acá? Hago perico fresco. Ajá. Lo colocamos en cuadrito para que se cocine. Listo, papá. ¿Cuánto, qué porción más o menos es? 150 gramos de pescado para una persona. 150 gramos. ¿Y qué pescado estás usando, México? Perico. Perico. Fresquito. Qué belleza, hermano. Y aquí se consigue el perico fresco, en Cusco. Sí, se consigue en el mercado Juanchaco. Ajá. Con pedidos, con anticipación. ¿Y qué le echaste ahí? Ahí le echaste sal. Sal y pimienta. Y pimienta. La sal para que selle el pescado. Ajá. Pimienta para que también se absorba con el pescado. Ahora ponemos ají limo, que es un ají peruano. El ají es por excelencia para el ceviche. Oíste, ¿y ese ají se cultiva acá en Cusco o hay que conseguirlo en otra parte? Acá. No, en Cusco, en la selva, más cercano y sino en el norte. Buena, buena. Es aquí de norte. La sal para que selle el pescado y bote su jugo. Ajá. La pimienta para que lo absorbe el pescado. El ají limo, el milio. Porque este corte que hemos hecho no pica. Solo absorbe los aromas. Solo los absorbe. Solo los absorbe. Ah, ok. Si quieres hacer picante, te puedes hacer una salsa picante. O si ya, desde ya, quieres que tu ceviche pique, simplemente haces otro corte donde implique las partes que pican del lejo. ¿Y cuáles son las partes que pican? El centro. Todo lo que es blanco, tiene un químico que se llama capsaicina. ¿La semilla? La capsaicina es lo que provoca el picor. Ah, mira. Ese de estos yo no lo sabía. Esa es la capsaicina. Esa es la capsaicina, ¿no? Todos los chiles tienen. ¿Ese es un chile? Este es un chile. Oye, ¿y cuánto lleva el restaurante en este momento funcionando? Tenemos una semana y media de vierta. Ajá. Y... Para adelante, nada más. ¿Una semana y media? Una semana y media. ¿Se está moviendo? Sí. ¿Pareces hitos no hay mitos? Claro que sí. ¿Ves? Acá hacemos lo mismo. Ajá. Por eso tienen un orden, ¿no? Normalmente la gente hace... ...porque es más amargo, pero no serviría de nada porque si le quitas todo el sabor de la cebolla, su sabor natural, sus aromas que son fuertes, naturales, te quitas todo con el agua a lavarlo, porque ya no tiene sabor de cebiche a cebolla. No lavarlo entonces... Cuando lo muerdas, va a tener sabor, más loco el sabor del juguito. Eh, ya... Lavar por fuera. Ajá. Pero siempre se... Por ejemplo, mira, al cortar así, yo siempre hago esto. Saco un par o una capa, y tenemos cebolla fresca, purita. Un limón normalmente, lo que hace todo el mundo es coger el chastas, cortando un limón. El limón es ácido, pero sus cáscaras y sus semillas son amargas. Si cortas el centro del limón, también es amargo. Entonces, lo que nosotros queremos es acidez, no amargura. Ok, ve, qué buen dato. Entonces, al exprimir, cogemos un limón y exprimimos hasta un tope, no más, porque tenemos aún un jugo, pero este jugo es amargo. Contame algo, ¿cuál es el ceviche clásico? El ceviche clásico está compuesto por sal, pimienta, el limón y un chilcano, que es un pescado, es una sopa de pescado, perdón, que se le agrega. Ese es un ceviche clásico. El ácido clásico es clásico porque usa el mínimo de ingredientes, solo el mínimo de ingredientes para preparar este ceviche, entonces, y ya, o sea, da igual. Después tenemos ceviches que pueden tener muchos ingredientes más, otros ingredientes licuados, como kiyom, ajos, así. Pero eso ya lo hemos regalado a la sopa, que se hace preparado, que es un caldito. Acá tenemos kiyom, tenemos cilantro, tenemos ajos y tenemos tallos de jengibre. Yo he tratado de hacer como el más simple, este ceviche es el, es el ceviche playero. O sea, es ese ceviche que al instante. Es súper simple, súper fresco, súper fresco. Qué buen dato, hermano. Ahí sí estamos aprendiendo a hacer un buen cevichito. Para hacer probar, estamos probando la acidez y la sal. Ajá. Entonces, tiene que estar compensado. Equilibrado. Ni muy, ni muy equilibrado, perdón. Ni muy ácido, ni muy calado, ni muy sin sabor. Ajá, bien, bien. Cuando ya tenemos eso, te voy a dar un poquito de sal, por ejemplo. Ahí levanto un poquito. Le damos una vueltita. Te das cuenta como ya cambió el color del pescado. El pescado está en un término de cocción. Será 40, 50% de cocción. El más es crudo. El ceviche es el pescado crudo. Ajá, ajá. Entonces, no tendría sentido porque ya todo el pescado tendría el sabor a solo ceviche. Ya no tendrías, no podrías diferenciar el sabor del pescado, de la cebolla y de las ingredientes. Todo sería todo un solo sabor. Ajá. No podrías apreciar nada. Me contaste que también hace sushi, también hace sushi, también hace sushi, de variedades de sushi. Claro. Este, ya no es que es de nada, pues, ¿no? Ni queso, ni queso, ni queso, no funciona entre Japón y Perú, así que también camotito. Camotito cocinado, chancuchado. Esto podemos usar camote porque el camote de Perú es muy dulce y contrasta con el sabor de cevichito que es ácido. Claro, es como un neutralizante. De la acidez, ¿cierto? Exacto, exacto. Ajá. Neutralizador. Ah, y el choclito también. Y el choclito. Tener los números de teléfono para que la gente llame si quiere pedir aquí en Cusco. Tenemos números de teléfono, 982-754-179. Y nos pueden encontrar también en Facebook, en la página Sushimura.Cusco, todo con minúsculas. E igualmente en Instagram, Sushimura.Cusco. Ah, que ya está listo. Ya cuando ya tenemos listo que está... Ah, ya cocinó. Ya está cocinando, sí. Ya cocinó en realidad. Y al final agregamos el cilantro. Que no lo agregamos antes, ¿por qué? Porque el cilantro es una hierba muy fuerte. Y al ser muy fuerte, si la pones antes, no vas a poder distinguir el balance de ácidos y de sal. Entonces, cuando ya tenemos realmente el sabor que deseamos, el cilantro es un temprimento. Porque le da mucho aroma. Resalta los aromas de los demás ingredientes. Y ya está. Ajá. Culantro le dicen acá. Nosotros le decimos cilantro. Cilantro, sí. Una mezcladita más. Y listo. Y hueque. Cevichito. Ah, que rico, hermano. Con su juguito. Siempre. A ver, yo veo. No. No, que inicial. Depende de cada uno de la decoración. Bueno, me estoy babiando acá. Cosas de qué parte? Yo, en realidad, soy del norte. Yo viví en todo el norte, nací en Lima, pero me crié en el norte. Playas. La mayoría de mi vida. Entonces, eso ya te da un toque especial. Claro que sí. Está listo. Como te quieras, solo me saco acá. Amura. A ver, que belleza. ¿Comes picante? No, me lo voy a comer acá. Sí, claro, obvio. Vamos a hacer picante. Espero que les haya gustado. Aquí abajo les voy a dejar en la descripción todos los datos sobre Sushi Mura. Muchas gracias a Max por enseñarnos a hacer esta delicia. No, 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 no Gracias por ver el video.